Buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana, Leidiana. En varias ocasiones hemos hablado del perfume, pero como son cápsulas muy cortas, siempre falta información que darte. Tengo para contarte que el perfume tiene diferentes denominaciones. Tenemos las aguas de baños o de tocador, tenemos las esencias, tenemos los perfumes y las colonias. Si lo mencionamos en el orden que van, primero van aguas de tocador o de baño, luego van las colonias, posteriormente van los perfumes y al final de la lista van las esencias. Cada una es diferente a la otra y tengo para contarte que los perfumes están enfocados a las distintas temporadas del año, o sea primavera, verano, otoño e invierno. Los olores van a ser distintos para cada temporada. También el nivel de fijación del perfume, la concentración del aroma, va a depender de qué temporada lo vayas a usar y de la hora en que lo vayas a usar. No es lo mismo un olor para la mañana que para la tarde o para la noche. Disculpen el sonido del ambiente, aquí es imposible. Lo que sí tengo que decirte es que el perfume también tiene un olor que es el que se le llama de cabeza, un olor de corazón y un olor de fijación, o sea, que tú percibes un aroma de un perfume y posiblemente lo puedas percibir en uno de estos estados o en el estado final. Es de ahí que en la piel de una persona el perfume huele de una forma y en la piel de la otra huele de otra forma. Por la pigmentación de cada piel, el perfume puede oler distinto en cada superficie. Los perfumes pueden ser de olores cítricos, de olores dulces, de olor a madera, de olor oriental y pueden ser de olor que motive a la actividad íntima o sexual. El perfume debe ser usado de forma adecuada, sin otras combinaciones, con cremas de olor. Debe ser usado inmediatamente desde que sales del baño y te secas antes de vestirte. Puede haber perfume para ropa, para cama, para el pelo. Hay perfume para distintas razones en tu vida, para distintos aspectos de tu vida. Si te encanta el olor, hay distintas formas de perfumarte. También hay formas de perfumar el pelo con el mismo perfume que usas para tu cuerpo. Los rocías sobre el cepillo que vas a peinar, te dejas secar un poco y después te peinas como habitualmente usas y el olor del perfume saldrá cuando alguien te abrace o te acerques a alguien a saludar, saldrá. Los lugares físicos donde debes colocar el perfume es debajo de las orejas, cerca de la nuca y en las muñequeras, en las muñecas de tu piel, en tu piel, en la muñeca. No debes flotarlo porque alteras la esencia. Los perfumes originales regularmente vienen en cajas bien selladas, bien empacadas, aisladas de la luz y cuando mueves el líquido hacen muy poca espuma y vuelven muy rápido a su estado normal. También hay empresas que se dedican a elaborar esencias a tu gusto. Yo descubrí aquí la factoría del perfume y después que la descubrí casi nunca compro ya perfumes específicos sino que pido la esencia que yo deseo, lo mando a hacer. Aunque en realidad debo admitir que tengo una colección de perfumes porque las personas que me conocen saben que me gustan los olores y siempre están haciéndome regalos de este tipo. Espero que esta información te sirva mucho o te sirva de mucho. Se decide de ti tu amiga y hermana Leidiana Gómez. Bendiciones.